Música nueva, artistas locales, bandas nacionales y lo mejor de la escena alternativa, así suenan en el Área 107. Y me acompaña en esta mañana en los micrófonos de la U107.7 el artista Lucien Philippe, luego de un largo recorrido musical por los géneros como el rock, el jazz y la música electrónica, pues viene con nuevo lanzamiento, así que vamos a darle la bienvenida a los buenos días a Lucien Philippe. Buenos días, ¿cómo vas? Hola Will, muy buenos días, excelente, muchas gracias, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes y bueno, un gusto acompañarlos la mañana de hoy. Bueno Lucien, pues hablemos de este proyecto musical en solitario tuyo, ¿de qué se trata Lucien Philippe? Claro que sí, bueno es un proyecto que nace hace un poco más de un año, yo soy músico de profesión, oriundo de la ciudad de Bucaramanga, campeones nacionales por fin. Y bueno, muchos años de la música, he tenido la oportunidad de tener diferentes experiencias musicales con artistas, con bandas en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Argentina. Y después de un rato de estar en este cuento y haber conformado muchos proyectos, decidí sumergirme en esta nueva tendencia de la música electrónica y de la música y el concepto DJ, ya que es algo que desde muy temprana edad siempre me llamó la atención, sin embargo nunca había explorado a profundidad, ya que es un proyecto que me permite poder hacer la música y el show en vivo por cuenta propia, sin tener que estar siempre, pues digamos, hemos condicionado a tener otros músicos en tarima, cosa que en años anteriores no había podido hacer con continuidad, ¿verdad? Tener una banda, un proyecto con otros es a veces un poco complejo y este formato me brinda la oportunidad precisamente de poder hacer este proyecto en solitario que incorpora lo que soy, yo soy guitarrista, soy trompetista, soy compositor, también soy cantante y eso es lo que representa el Lucian Tiller, es un proyecto de música electrónica que recoge estas influencias. Pues hablemos, estoy viendo yo acá imágenes y precisamente tú lo mencionas, quiero que hablemos de ese DJ set, de ese live que haces cuando tocas e incluyes estos instrumentos, la guitarra y la trompeta, ¿cómo funciona esa aparición de Lucian Philippe en vivo? Así es, como te estoy comentando, es una fusión de ambos mundos, el mundo digamos de lo que conlleva interpretar un instrumento en vivo, con su sonido orgánico, con una interpretación humana, ¿verdad? Que está abierta, digamos, a eres o a la calidad que da la interpretación del instrumento por una persona real y lo fusiona con lo que es el mundo de los sintetizadores, de los beats electrónicos, que ya es algo, digamos, más cuantizado respecto a la perfección del sonido, ¿verdad? Todos los beats están perfectamente alineados y es música que se hace en un computador, entonces eso es lo que pretende el proyecto Lucian Philippe llevar a escena. Una presentación que convergen en estos dos mundos, el mundo de la interpretación orgánica, en este caso la trompeta, la guitarra, el teclado y la voz, que son los instrumentos que en vivo combinó con la mesa en la consola DJ, con música electrónica original, ya tengo cinco sencillos en Spotify, para que sepan, y música de otros artistas, otros productores, pues, del género, que viene siendo Progressive House en su base, con mis instrumentos en vivo, es un proyecto, pues, que es algo diferente y estoy dándole mi toque original para poder hacer una música nueva y original, pues, en lo que cabe. Así es, pues, a propósito de esos sonidos originales que ya están disponibles en plataformas, ¿cómo te encuentran, Lucian, ahí en las plataformas y en las redes, para que la gente conozca un poquito más de tu proyecto? Claro que sí, Will, pues, si en cualquier plataforma ingresan el nombre del proyecto, Lucian, Philip, Philip es con P-H-I-L-L, Lucian, Philip, pueden encontrarme en Spotify, en Instagram, en Facebook, esas son las, bueno, en YouTube, en YouTube ya tengo tres live sets, donde pueden apreciar esa función de las que les estoy hablando. Bueno, te cuento que en este momento me encuentro produciendo un disco, es un disco de nueve canciones, lleva por títulos Sounds Before Dawn, sonidos antes del amanecer, precisamente porque fue un disco que hice, en su mayoría, antes del amanecer, o sea, tipo cuatro y media, cinco de la mañana. Estaba inspirado. En un momento. De verdad que sí, porque es una franja horaria en la que, primero, tu celular está quietico, nadie te llama, te escribe, y tienes el tiempo y el espacio para darte 100% en la creación artística, en la creación musical. Entonces, ya que casi todos estos temas los hice precisamente antes del amanecer, ese es el título que conlleva el disco, Sounds Before Dawn, ya que estoy, pues, cantando este primer disco en inglés, para que sea un trabajo universal en lo posible. Ya tengo cinco tracks disponibles en Spotify, en YouTube, en diferentes plataformas de streaming también, y bueno, me faltan otros cuatro. Es un disco que va a ser integrado por nueve tracks, en el género del Progressive House como base, con otras influencias como lo que son Organic House, Melodic, y bueno, un poquito de Indie y Música Dance, que también incorpora el sonido. Entonces, sí, te cuento que así me pueden encontrar, Lucian Phillip o Lucian Phillip Music, pero simplemente con el nombre Lucian Phillip, con T-H-I-L-L, pueden, y bueno, espero que sea del agrado de los oyentes, y muy invitados a que lo escuchen y me sigan, claro que sí. Lucian, hoy en la mañana nos quisiste presentar este nuevo tema, este nuevo sencillo, también está disponible ya en plataformas, hablemos de Sirius R, esta canción que nos presentas aquí en la U107. Claro que sí, bueno, Sirius R es el último sencillo de mi disco, es el track número 5, lo lancé hace dos semanas, y es una canción instrumental, ¿verdad? No tiene ningún tipo de letra, es un juego entre la guitarra, solista y el sintetizador, ya que tiene melodías, pasajes y solos de sus instrumentos, y bueno, es un tema que a mí me transporta bastante a un espacio cósmico, galáctico, por eso lleva el nombre de una estrella, la cual es Sirius, que es una de las estrellas más grandes del sistema, y la palabra R, que la verdad significa rock, porque es un tema que funciona el rock... Lo frizz de guitarra con la electrónica. Sí, exactamente, exactamente, tiene rizz bastante rockeros, orgánicos, fusionados con el tema electrónico, y el sintetizador, entonces, bueno, eso fue a lo que me transportó la canción, a una mezcla rockera, cósmica, electrónica, y por eso lleva ese nombre, Sirius R, y ya está disponible en todas las plataformas para que la puedan apreciar. Bueno, pues Lucien Felipe está radicado ahorita en la ciudad de Bogotá, y quiero que nos cuente qué viene para este 2024, lo que nos queda, viene el álbum completo, ¿qué más tienes pensado? ¿Algún toque por la ciudad de Bucaramanga, tal vez por ahí en este año? En estos siguientes meses viene el lanzamiento de los últimos cuatro sencillos, ya que estoy haciendo una promoción de sencillo por sencillo, canción por canción, para una vez los nueve sencillos estén al aire, hacer su compilado y hacer el lanzamiento oficial del disco, como tal, ya muy posiblemente será el siguiente año, porque quiero, me gustaría arrancar, pues con un disco a principios de año, para darle buena promoción durante el 2025, así que los invito a que estén atentos a las redes sociales, a las plataformas, en estos siguientes cuatro meses lanzaré otros cuatro tracks, cuatro sencillos, para que los puedan escuchar, y ya yo creo que hablamos de tal vez febrero, marzo del próximo año, la idea es publicar el trabajo completo, hacer, si se puede, unos vinilos, unos CDs, para respaldar, pues, la música, con un, algo tangente en físico, y comenzará a hacer, pues la promoción, eventual del trabajo, y por supuesto, incluirá eventos en Bucaramanga, la idea es hacer una gira nacional, por diferentes ciudades, aún pues no tengo ni fecha, ni lugar, pero claro que sí, muy próximamente estaré, con ustedes, hermosa ciudad bonita, con mi familia, mis amigos, celebrando este trabajo, y estén atentos para, en las redes para, anunciar este, esta gira, que ya como te digo, vendrá el próximo año, yo creo que, por ahí en unos cinco o seis meses, podré comenzar a gestionar, estos eventos, mi hermano. Escúchanos a través de www.lau107.fm Ok. Somos la alternativa.